Música Bueno, nos encontramos hoy en la sede del partido CD, a cambio democrático, pues con don Hernán Carrasco, candidato a la alcaldía. Así es. Entonces, con él vamos a conversar un poquito sobre este proceso que se está dando y que se va a dar, pues, este 3 de marzo, cuando los salvadoreños vamos a buscar, pues, a las autoridades de consejos municipales, así como el Parlase Centroamericano y alcalde. Cuéntenos un poco sobre este momento, esta campaña, toda la actividad que usted ha estado desarrollando durante estos días. Ya estamos en la recta final. Ya queda muy poco del periodo en que los candidatos a alcalde tenemos la oportunidad de dar a conocer nuestras propuestas, de hacer publicidad, de llegar a la gente y que la gente también nos identifique como candidatos dentro, en esta ocasión, a la alcaldía de San Salvador Este, que es Soyapango, San Martín, Ilopango y Tonacatepec. Así es que estamos ya con todo preparado para cerrar lo que ha sido una campaña limpia, una campaña de altura, que Cambio Democrático, justamente, desde el primer inicio, dijo, vamos a hacer una campaña de lo mejor para que los ciudadanos conozcan las propuestas, conozcan al candidato, respetando también a los demás candidatos a que, por su derecho constitucional, también puedan darse a conocer y dar a conocer sus propuestas, aunque todavía las están esperando. Bueno, ¿qué lo ha motivado a usted a participar en esta contienda electoral, teniendo, pues, un oficio, digamos así, que todo público lo conoce, que toda la gente lo conoce, pero esta oportunidad de llegar a la alcaldía... Era principalmente por lo que siempre me dijo mi padre, que cuando las cosas no estaban bien, está bien quejarse, está bien reclamar, pero cuando las cosas no van bien, cuando las cosas necesitan un cambio, hay que involucrarse directamente y hay que tratar de cambiar. Cambio Democrático viene trabajando en la zona de San Salvador Este desde hace tiempo y conocía y conoce cuáles son todas las cosas que se han dejado de hacer, conoce todas las inquietudes de los vecinos y esto lo hemos reafirmado en territorio en esta campaña y nos da la confianza también de que esto nos ha servido para poder completar el plan de gobierno municipal y poder trabajar justamente para todos nuestros vecinos de Soyapango, San Martín y Lopango y Tonacatepec. Bueno, usted hablaba de una contienda limpia, de altura y todo esto, pero nos tiene aquí una actividad, pues, prácticamente que les ha afectado a ustedes. Yo lo vi por redes sociales también, la destrucción de la propaganda y todo esto. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Bueno, que ya más o menos nosotros con esto logramos identificar por qué estos municipios están como están. Así como destruyeron nuestra publicidad, así también se dieron a la tarea de destruir estos cuatro municipios. Así como arrancaron nuestra publicidad de las vallas de los MUPIS, así también arrancaron la esperanza de la gente de tener un municipio que se pueda desarrollar con mejores oportunidades y, sobre todo, con una mejor calidad de vida para los habitantes. Hernán, que Soyapango y todos estos municipios pues tienen un desarrollo que ha ido poco a poco. ¿Cuál es esa propuesta o, me han dicho, cuál es ese trabajo que usted va a impulsar en estos municipios hoy que se han agrupado, por decirlo así? Claro, fíjate que tenemos proyectos que van encaminados primero a que el municipio sea autosostenible, a que no dependa si nos llega dinero de otro lado o esperar obras que nos puedan ayudar a nosotros. Si llegan las obras, bienvenidos por parte del gobierno central. Pero si no, nosotros queremos tener la capacidad de poder desarrollar todas estas obras. Y por eso muchos de los proyectos que llevamos van encaminados a eso, a que el municipio pueda tener sus propios recursos y esto sí, de la mano de los mismos ciudadanos, a través de la Comisión del Consejo Ciudadano, que nos va a permitir justamente trabajar de la mano de todos los ciudadanos, de esos líderes que tienen las comunidades, que tienen las colonias, que tienen los emprendedores, los empresarios, la grande industria, y que se representen a un sector determinado de nuestra sociedad en estos cuatro municipios. Y eso nos va a permitir hacer lo que realmente se necesita hacer en estos lugares. Acabamos de finalizar, pues ya ayer el Tribunal Supremo Electoral dio ya los resultados oficiales. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este escrutinio que hubo y el CD no logró nuevamente diputado? Mira, yo creo que al final de cuentas el trabajo del Tribunal Supremo Electoral fue bastante eficiente en esta pasada elección. Ojalá y espero que todo esto mejore de cara a las elecciones de alcaldes y también de diputados por el Parlacen. Creo que la elección ya la aprendieron. Me imagino yo que han trabajado en las medidas también de contingencia si se llegara a presentar algún problema. Y es justamente por eso que nosotros no esperamos que ocurra lo mismo para nuestra participación en las elecciones. A ver, yo creo que la población en esta última elección ya se había manifestado a través de las encuestas, a través de lo que nosotros escuchábamos en territorio, que era ese apoyo incondicional al presidente de la República, el señor Bukele, y también a los diputados para hacer gobernable el trabajo, valga la redundancia, del gobierno central. Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que al final los resultados lo único que vienen a ratificar es lo que ya sabíamos, es lo que escuchábamos en la calle, lo que habían arrojado las encuestas. Incluso yo creo que los partidos de oposición en determinado momento llegaron a conseguir hasta más de lo que se había planteado en algún momento a través de las encuestas. Hernán, nosotros somos un programa en Washington. Nos gustaría también que dieras un mensaje a esa diáspora, a esos salvadoreños que aún se han quedado aquí en el país y van a votar hoy para este proceso. Bueno, que los espero, que espero que voten por Hernán Carrasco. Si tiene familiares, si usted tiene su DUI y va a venir o está aquí en El Salvador, pues ayúdenos a hacer ese cambio, ese cambio que tanto merecen nuestros vecinos, nuestros familiares que viven en Suayapango, San Martín, Ilopango y Tonacatepeque, y que prácticamente han sido olvidados durante estos tres años últimos y también décadas atrás. Ese cambio que necesita también nuestro país para seguir creciendo y desarrollándose y que como cambio democrático pensamos apoyar para que este sueño de tener un mejor país se pueda dar. Bueno, de esta forma, para Diálogo en América, pues reportó Baltasar Ventura platicando con Hernán Carrasco, candidato a la alcaldía. Volvemos a nuestros estudios. Envía tu caja a Guatemala, El Salvador de Honduras con transporte Zuleta. Próximas salidas 14 y 28 de febrero. Agenda tu próximo envío llamando al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Llámanos al 301-559-7820 y agenda tu próximo envío. Salidas 14 y 28 de febrero. Transporte Zuleta. Envíos puerta a puerta. En Megamar Chilum, buscamos siempre darte lo mejor y contamos con un departamento de frutas y verduras amplio, espacioso, para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamar Supermarket Chilum porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamar Chilum, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattville. Muy cerca de ti. Megamar Supermarket Chilum, el supermercado por tradición. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos por qué tengas el mejor ambiente laboral con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. ¿Para información? Llámanos. Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo. Y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa. El sabor de tus recuerdos. Somos abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador. Nuestra experiencia, nuestra honestidad, profesionalismo, capacidad ética e integridad nos permite darte buenas soluciones a tu caso. Por favor, permítanos ayudarte. Visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla. Los salvadoreños buscan sus nuevas autoridades. Vive lo mejor de esta cobertura periodística del proceso electoral. Así es mi gente en elecciones 2024. Ejerce tu derecho. El voto es tu voz. Lo que es el 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 que CC por Antarctica Films Argentina